Con el fin de analizar las perspectivas del texto a la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa, el diputado del Frente Amplio José María Villalta, el vicerector de Administración de la UCR Carlos Araya y el investigador Edgar Robles se reunieron en un foro organizado por la UCR ante la coyuntura que vive el país debido a esta eventual reforma. La regla fiscal contemplada en el texto de la reforma, según Villalta deroga leyes que asignan recursos específicos a programas sociales del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF y a los recintos de las universidades públicas. Por otra parte los montos no se actualizan según la inflación y el gobierno puede reducirlos incluso, afectando a sectores vulnerables. La regla fiscal autoriza legalmente al Estado a incumplir las transferencias a ciertos programas o a distintos programas sociales que son obligatorias por ley cuando se dan ciertas condiciones macroeconómicas y si esta ley estuviera vigente ya se podría estar aplicando, entonces el Ministerio de Hacienda podría acogerse a esa norma para no girar los recursos a los distintos programas que se financian con transferencias del Estado. El diputado del Frente Amplio critica que esta reforma no es progresiva, afectando a los sectores pobres. La reforma es tímida con respecto al impuesto sobre la renta y abre portillos para la evasión fiscal por parte de los sectores más ricos al carecer de normas que lo impidan. Bueno, en general la reforma concentra su mayor impacto en el IVA, el impuesto al valor agregado, extendiendo su aplicación a bienes de primera necesidad como las medicinas, la canasta básica, golpea los salarios de los trabajadores del sector público, pero en materia de normas para combatir la evasión o en materia de reformas al impuesto sobre la renta es muy tímida, se queda corta. Por otra parte, Edgar Robles, investigador y profesor catedrático de la Escuela de Economía de la UCR, afirma que Costa Rica es el cuarto país de la región con mayor gasto público en relación al PIB, debido al incremento en el gasto público en salarios desde el 2008. El economista destacó que la aprobación de una reforma fiscal es necesaria porque el financiamiento será más caro y quienes se verán afectados serán los sectores más pobres debido a la inflación. Y el impacto que eso va a tener especialmente sobre las familias más desprotegidas va a ser muchísimo mayor que un incremento de 1% en el costo de la canasta básica. Mucho se ha dicho que este proyecto lo que hace es que los ricos paguen menos y los pobres paguen más, eso no es cierto, o sea, los ricos siguen pagando más que los pobres, se puede mejorar la restitución, pero no es cierto que esto es castigando mayoritariamente a los pobres. Las reformas fiscales aprobadas en el país se han aprobado en el primer año de gobierno. De acuerdo al investigador en economía de no aprobarse prontamente, el país puede entrar en una crisis fiscal, donde los salarios se verán afectados por inflación debido al aumento desproporcionado en el costo de bienes y servicios.